Tráfico en Estéreo presenta Top 5 Las 5 mejores canciones en los cuadros de la revista Billboard The Billboard Magazine Un viaje en el tiempo para disfrutar la mejor música del mundo Top 5 Bienvenidos Hola amigos, nuevamente con ustedes en esta segunda entrega de Top 5 La historia de la música contada por la revista Billboard Estamos en 26 de abril de 1969 Y la revista internacional de la música pone en portada a Harry Mann Quien fusiona el jazz y el rock En su nuevo álbum, Memphis Underground Que sería grabado en el American Sound Studio en Memphis Un buen inicio del programa con la flauta mágica de Harry Mann Y esto, Memphis Underground ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero no mate ¿Y cómo hacer? Música Solomon Burke es un éxito con Proud Mary bajo el sello Bell Records y es ubicado en el top 40 del Rhythm and Blues, escuchado en todas las estaciones de radio con este as bajo el brazo. Se encuentra preparando su nuevo álbum pero nos da un pequeño adelanto con este gran hit. Música Música La cuenta regresiva de la música inicia con Jerry Butler, quien nació en Sunflower, Mississippi en 1939. A corta edad se mudó a Chicago. De escasos recursos, Butler insería la música en el coro de su iglesia local. Cantaría Gospel en un grupo que más tarde se convertiría en The Impressions y él como su vocalista principal. Hoy nos presenta su single, Only The Strong Survive, en el casillero 5. Música 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 Don't fight. En el verano de 1965 se juntarían los hermanos Barry, Bill, Bob y John Coaseal en Newport, Rhode Island, para formar la banda The Coaseals. Se acoplarían en el género bubblegum pop, tras su éxito inicial, se unirían también Suzanne y Paul, y claro, su madre Bárbara. Solo quedaría sin cantar Richard, que ejercería más adelante como director y promotor. Este grupo pasaría a la historia de la música pop con su tema The Rain, The Park and Other Things, de 1967. Pero en nuestra lista ingresan con Hair, en el puesto 4. ¡Gracias! 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 The Isley Brothers son un grupo americano originario de Cincinnati, Ohio Que comenzó como un trío vocal formado por los hermanos O'Keeley, Rudolph y Ronald Isley en los años 50 Con una carrera que abarca más de 7 décadas El grupo ha sido citado por haber disfrutado de una de las carreras más largas Influyentes y diversas de la música popular americana Junto con un cuarto hermano, Vernon, interpretaron música gospel hasta su muerte Se trasladarían luego a Nueva York Para 1959 destaca uno de sus primeros éxitos, Shout La canción vendió más de un millón de copias En los 60, la agrupación grabó varias canciones más Hasta encontrarse con el premio Grammy que sería para el single It's Your Thing En el casillero 3 Oh, you need love now Just as bad as I do Makes me no difference now Will you give your fame too Oh, it's your thing Do what you wanna do I can't tell you I can't tell you Who to talk to It's your thing It's your thing Do what you wanna do now I can't tell you Who to talk to I can't tell you I can't tell you All right All right Come on and move All right All right Come on and move Oh, I can't tell you Who the fuck you do Hit me there It's your thing You know what you wanna do Oh, I can't tell you Who the fuck you do I'm not trying to burn your life I know you wanna Do what's right I'll give your love, girl Do whatever you choose How can you lose With the stuff you use now It's your thing Do what you wanna do I can't tell you Who the fuck you do It's your thing Yeah, do what you wanna do Don't let me take Who the fuck you do Let me hear you say It's my thing It's your thing I do what I wanna do Talk 5 Lo que viene Lo que viene es una banda de rock fundada en 1967 Hablo de Blood, Sweet and Tears Que se convertirían en el principal ícono del llamado Jazz Rock Una fusión de rock, blues, pop y jazz a través de arreglos complejos concebidos para una sección rítmica clásica y una mezcla de instrumentos de viento, creando una peculiar forma de rhythm and blues y soul. Su nombre lo tomarían de un disco de country de Johnny Cash recogido de una famosa expresión de Winston Churchill. Su primera actuación tuvo lugar en el café Go Go en New York en el invierno de 1967 y tuvieron un impacto notable, tanto así que la discográfica Columbia los fichó de inmediato. Hoy nos presentan You May Be So Very Happy en el puesto número 2 I'm about to lose my mind You made me so very happy I'm so glad you came into my life The others were untrue But when it came to loving you I would spend my whole life I would spend my whole life with you I would spend my whole life with you Cause you came and you took control You touched my very soul You always showed me that Loving you is where it's at You made me so Very happy I'm so glad you Came into my life Thank you baby Thank you baby Thank you baby I love you so much you see You're even in my dreams I can hear Baby I can hear you calling me I'm so in love with you All I ever want to do is Thank you baby Thank you baby I'm so glad you're here to be 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 here to Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz